Hola, me llamo Liliana Encinas y soy la presidenta del Comité de Educación Pública para Aware and Prepare, Alertar y Preparar para el Condado de Santa Bárbara. Hemos visto que este incendio Tomás nos ha afectado de gran manera y aunque haya pasado el incendio por el área, aún permanecen peligros. Entonces, conforme vamos a ir levantando órdenes y advertencias de evacuación, queremos darles algunas sugerencias para entrar a su hogar de nuevo. Entonces, primero que nada, necesitamos que estén alertas al entrar a su casa. Fíjense en el exterior, que no haya daños como escombros, que estén todavía calientes, que haya pedazos de madera en montones, que haya postes de servicios públicos flojos o que estén en peligro, a lo mejor algunos árboles que se hayan dañado acerca del incendio. Y entonces, otra cosa que queremos decirle es que cuando lleguen a su casa, tal vez van a notar que los servicios no estén funcionando. Entonces, asegúrense de que sus medidores del gas, de electricidad, sus tanques de propano, todo eso esté en servicio. Y si no, comuníquense con sus servicios públicos y llámenles para que vengan y asesoren la situación. También puede que haya líneas de agua que estén rotas debido al incendio. Busquen que no vaya a haber asas calientes en el techo o en algún otro lugar que no sea visible. Asegúrense de que todo eso esté bien. Si ven alguna cinta adhesiva o placas en sus buzones, descártenlos porque los socorristas los pusieron ahí, pero ya no lo necesitan. Y una vez que hayan asegurado el exterior de su casa, en el interior, asegúrense de que todos sus aparatos electrodomésticos estén en funcionamiento. Repórtenlos a los servicios públicos si no lo están. Y si ven alguna emergencia o incendio, llamen al 911 y tengan cuidado.